La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso este martes tres meses de prisión preventiva contra Félix Ramón de Jesús Paula, de 23 años de edad, acusado de ultimar de un disparo a Nayelin Estefany Margarín de Medina, de 25 años de edad. Se le impuso prisión preventiva al caballero tal cual había solicitado el Ministerio Público en ese caso. Tenemos tres meses para presentar un acto conclusivo en su contra. Al Pino La Vega, para el CCR. Por una cuestión de seguridad. El caballero es un agente del orden público. Aquí en San Francisco de Macorís sería lo correcto que se enviara a otro lugar para garantizar su integridad física. Vamos a seguir con nuestra posición y ya al final presentaremos una acusación coherente. Se le impuso medidas de cohesión, como nosotros entendíamos. Como los elementos de prueba que habían, todos los vinculan a él con el hecho en cuestión. Solicitamos un año. La jueza entendió que con tres meses era suficiente, pero nada. Fue enviado al Pino La Vega por el espacio de tres meses. Para nosotros ya, en menos de tres meses, entendemos que serán presentados los actos conclusivos contra ese ciudadano. Mientras el acusado era conducido a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, se negó a ofrecer declaraciones. Recordamos que este hecho ocurrió el pasado 24 de julio en la residencia ubicada en la calle Cristino Cero, esquina Papio Olivier, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.